Creemos que no es el momento. También tenemos una inflación grande, aumento de costes de suministros, aumentos de energía, cuesta que lleguen los materiales a las empresas, con lo cual es un momento delicado. Todavía hay muchas empresas que no lo podrán asumir y esto fomentará un poco lo que es la economía sumergida y puede perjudicar al empleo.